Honrando la memoria del comandante eterno Hugo Chávez Fría, el pueblo rivense participó de una misa campesina conmemorando sus cinco años del paso a la inmortalidad, la cual fue oficiada por el padre Omar Cordero. Para la juventud nicaragüense, el comandante Chávez es un ejemplo a seguir, por su arduo trabajo de crear mejores condiciones de vida para las familias. Con su presencia hacemos nuestro compromiso de seguir ese legado que nuestro comandante nos ha dejado más en amor a la fraternidad y la dignidad de nuestro pueblo venezolano. Hoy estamos haciendo este homenaje a él y sabemos que la juventud siempre estará ahí presente. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.